Bueno, negro, vos sabés todo lo que yo te quiero, que te sigo a todas partes, a donde vos vayas, pero cambiame el auto, por favor, si no, no te sigo más. Por un cachito. Hola, Jero. ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Venís a casa? Chao. Bueno, negro, también te quería decir que ya que vas a cumplir los 50 años, te voy a hacer eso que tanto me pedís y te voy a dar eso que tanto querés, que te prometí que para los 50 te lo iba a dar. ¿Puede ser? Hola, Juan. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién? ¿Venís a casa? Bueno, bueno, negro, antes que rompa en llanto por la emoción, te quiero decir que te voy a dar eso que tanto querés, el teléfono de mi amiga pupera tucumana, y te voy a hacer eso que tanto deseás. Te voy a empezar a planchar las camisas. Te quiero mucho. Bueno, pa, a mí me tocó hablar en representación de todos los hermanos. Además, porque yo soy el responsable y yo haya formado esta familia, porque no sé si te acordás que por culpa mía te tuviste de casar. Así que te voy a decir, por ejemplo, Jerónimo dice que ahora que estamos todos grandotes y vos cada vez más viejo, vamos a aprovechar y te vamos a pegar por todo lo que nos pega cuando eras chiquito. Te acabas los cascorrones, las patadas en el traste que nos pegabas. Bueno, Juan dice que vos sigas gastando plata en fiestas pelotudas y siguen pasando los años y ya cumplimos más de 18 los cuatro y no nos regalaste un puto auto. El autaro, si le podés aumentar, que está podido elaborar por 50 mangos por semana todavía. Pero bueno, todos te queremos y te queremos decir como queremos, no solamente a vos, sino a nuestra familia, hasta los 35 todos vamos a seguir viviendo en casa. ¿Por qué te queremos, Pa? ¿Te queremos? Bueno, Pa, llegás a los 50 y te quiero decir que te quiero mucho, pero que además vi unas zapatillas hermosas, quiero que me las compres por favor. Bueno, te quiero, te amo y unos chupines también vi, Pa Pa, quiero que me los compres y te voy a querer siempre. Y comprame la remera también de Klein. Listo, te quiero, papi. Gracias. 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 Gracias.